Y pasando de lleno a otra información, sale la tercera vacuna contra el COVID-19 en la nación. Aproximadamente hay un 15% de la población en el país ya vacunada. Sin embargo, todavía existen rumores sobre la eficacia de esta dosis. ¿Firmar en qué grupos? Han pasado ya dos meses desde que las vacunas empezaron a distribuir en todo el país. Pero aún así, pareciera que la desconfianza... Mi abuela también no se la quería poner porque tenía miedo que ella iba a fallecer. Continúa apoderándose de la gente. Que no, que no hay que ponérsela porque no estamos seguros de qué es lo que nos están inyectando. Que supuestamente cuando se la ponen se terminan enfermando y pues casi los mismos síntomas del COVID. Desconfianza que ha generado hasta teorías de conspiración. Las vacunas han sido hechas con niños abortados. La vacuna puede ser un chip de que nos van a controlar. Pero la realidad es, como nos dice el médico Héctor Frisby, las vacunas ya sabemos que son seguras y que son eficaces. Y la mayoría de lo que se rumora no es cierto, dice. Nada de eso tiene un sustento científico ni en la realidad. Todo eso son ideas que han tenido algunas personas. El problema está en que ahora la velocidad de la información es mucho mayor y desafortunadamente hay mucha mala información. Información que sea precisa. Esa es la clave. Por eso aquí le tenemos las respuestas a las preguntas más comunes. Número uno. ¿Cuál es la probabilidad de tener alguna reacción? Los riesgos potenciales prácticamente es uno en 100 mil, uno en 600 mil. Y son menores los daños. Número dos. ¿Qué sucede si se me pasa la fecha de la segunda dosis? ¿Tengo que repetir la primera vacuna? No. La primera y la segunda dosis son prácticamente lo mismo. Con la primera dosis, a los 14 días, ustedes desarrollan una proporción muy importante de la inmunidad. Con la segunda dosis se alcanzan estos noventas, noventa y tantos por ciento que hemos visto. Número tres. Si ya me dio COVID-19, ¿me tengo que vacunar? Necesitan vacunarse porque no tienen inmunidad para todos los tipos de COVID. Y por último, cuando reciba la vacuna, ¿puedo dejar de utilizar mi mascarilla? La vacuna evita que se enfermen y evita que se mueran por esa enfermedad, pero no evita que se infecten. Una persona vacunada se sigue infectando y sigue transmitiendo esa infección a otras personas. Por eso es que por el momento, aun cuando estemos vacunados, tenemos que seguir utilizando nuestro cubrebocas. Sergio Ornelas, Noticiero Telemundo Denver.